... Nueva edición de este programa de Puertas Abiertas, ¿cómo están? Hoy comenzamos con la programación cultural para la estación de otoño que se ha diseñado para la red provincial de bibliotecas. Un programa variado con actividades para todos los gustos y adaptado a los gustos familiares y, sobre todo, a los gustos infantiles de los cientos de vecinos que hay en la provincia de Palencia. Es el octavo año consecutivo que se presenta atendiendo a las peticiones de los bibliotecarios y, sobre todo, valorando los resultados de las ediciones pasadas. En la web de la Diputación tienen, como siempre, todos los detalles, pero esto que van a ver es un adelanto. Presentamos 76 actividades en los 22 municipios que integran la red provincial. municipios como Aguilar de Campó, Alar del Rey, Astudillo, Baltanás, Barruelo de Santullán, Carrión de los Condes, Cervera de Pisuerga, Cisneros, Dueñas, Fromista, Guardo, Herrera de Pisuerga, Osorno, Paredes de Navas, Saldaña, Santibáñez de la Peña, Torquemada, Belilla del Río Carrión, Venta de Baños, Villada, Villamuriel de Cerrato y Villaramiel. En definitiva, todas las actividades que nosotros presentamos pretendemos que se acerquen a una población de 53.000 habitantes que estima el servicio de cultura. Y con novedades este año, con programaciones consolidadas, pero con novedades, como puede ser una actividad homenaje a Gloria Fuertes, una otra actividad extrascolar que se hace en colaboración con los docentes de los colegios que está dedicada a la figura de Leonardo da Vinci, o otro programa que también es nuevo, que aúna literatura didáctica y nuevas tecnologías. Pero luego también podemos encontrar otro tipo de actividades como taller de escritura creativa, cuentos familiares, cuentos infantiles, cuentos y teatro, cuentos a cuentos para bebés, malabares, títeres, taller de risoteratura, que lo diga, que lo pronuncie adecuadamente, globofesia, magia traterializada. En definitiva, hay 21 actividades diferentes y en total son 76. Más asuntos porque esta semana se han firmado los convenios de colaboración con los clubes deportivos que existen en la provincia de Palencia, convenios que son fundamentales para el desarrollo de su actividad. En esta ocasión, estos que van a ver son los beneficiarios. Club de Atletismo Puentecillas, el Club de Baloncesto Venta de Baños, el Club de Baloncesto Villamuriel, el Club de Balonmano Palencia, el Club de Balonmano Palencia Turismo, el Club Deportivo Becerril, el Club Deportivo Blanca de Castilla, el Club Deportivo Maristas y el Club Deportivo Palencia Cristo Atlético. A algunos de sus dirigentes nos hablaban de la importancia de estas subvenciones. Les escuchamos. Evidentemente, todas estas ayudas nos vienen bien. Lo importante es administrar los recursos que nos llegan. Creo que lo estamos haciendo en estos años. Pero hay que ir con los pies en el suelo, no volverse locos y tratar de que llegue a la ciudad esa ficción que perdimos en su vida. En los pueblos es muy difícil hacer deporte. No hay instalaciones adecuadas, no hay medios. Entonces, estas ayudas, en mi caso, es casi el 20% del presupuesto. Entonces, es importantísimo para poder seguir ahí en la brecha dado cuenta que estamos hablando de un pueblo de 700 habitantes que será el pueblo más pequeño que hay en España jugando en tercera división. Entonces, yo creo que para los cursos de pueblo es muy difícil conseguir ayudas. Esto es fundamental, estas ayudas de las instituciones. Este año la cuantía se ha incrementado hasta en un 16% para llegar hasta los 208.000 euros. Es un esfuerzo económico importante y necesario. Lo ha dicho la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen. Las administraciones estamos para ayudar, para ayudar a la sociedad palentina, para ayudar al sector privado, en este caso también para ayudar a ese asociacionismo deportivo que representáis vosotros y todos los deportistas, familias, niños, entrenadores, mucha gente a la que representáis hoy aquí y que es la Sociedad de Palencia. En este caso, nuestra colaboración pública es a través de cerca de 208.000 euros que hoy vamos a firmar con distintos clubes de baloncesto, de balonmano, de fútbol o de atletismo. Así ponemos el punto final a este espacio, a este Puertas Abiertas. Ya saben que regresamos con toda la actualidad provincial, con toda la actualidad que se genera en este Palacio Provincial dentro de exactamente siete días. ¡Gracias!